El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 113 Nosotros confiamos en el Señor Nosotros confiamos en el Señor Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos Nosotros confiamos en el Señor Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen Nosotros confiamos en el Señor Tienen mano pero no tocan, tienen pies pero no andan, que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos Nosotros confiamos en el Señor Los hijos de Israel confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo Los hijos de Aarón confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo Nosotros confiamos en el Señor Los hijos de Aarón confían en el Señor Gracias.